Esta historia está situada en el capítulo insomnio en Ponyville. Era de noche y todas las hermanas estaban reunidas en el campamento y a Rainbow Dash se le ocurrió contar una historia de miedo. Esta historia trata sobre un lenador solitario llamado Charlie. Todos los ponis se burlaban del por ser de una especie diferente y de que especie era pregunto escutulo algo nerviosa. El era un queibolus, respondió una criatura con cabeza y cuerpo de ponigarras de dragón, un brazo de león, una era de pegazo y una de murciélago. Todo respondió Rainbow, ahora continuaré mi relato. Nadie en los alrededores lo quería cerca a todos, lo detestaban, lo consideraban muy peligroso, pero él era una buena persona. Ayudaba a los ancianos y niños Pony cuando necesitan hogar y refugio. Quería ser alguien útil para la comunidad pero lamentablemente siempre fue rechazado. Con el tiempo la locura se apoderó de él, se sentía un monstruo, sentía impotencia y dolor. Se fabricó una máscara de caucho la cual llevaba a todos los lugares, pero aún así seguía siendo rechazado. Fue harto de la situación el enador intentó suicidarse, pero sus intentos fueron en baño una noche. Mientras cortaba los árboles uno de los troncos cayó a gran velocidad y le atravesó el pecho. Todos sus entrañas salieron volando aún con lo que le quedaba de vida. Intento pedir ayuda pero nadie se la dio y murió los aldeanos. Enterraron su cuerpo en este bosque justo debajo de su cabaña. El enador Charlie volvió de la muerte y asesinó brutalmente a todos los niños de la aldea, dejando y se comió sus cadáveres. Esa es la razón por la que este bosque es inhabilitable. ¿Cómo se eso? Sencillo. Mis abuelos fueron parte de ese grupo de niños. Charlie asesinara a cualquiera que se atreva a pisar Rainbow. Oh, acaba su relato con una enorme carcajada. Las demás hermanas estaban furiosas y las niñas sobre todo Skutal. Estaban temblando de miedo. No te preocupes el leñador no podrá hacernos daño porque no es real. Dijo a Plejack con seguridad. Si solo es un cuento no se asusten pequeñas. Dijo Rarit. Las tres tres hermanas entraron en sus tiendas y todas se durmieron excepto Skutal. Que seguía pensando en la historia. Y si el leñador es real y si me meto a su casa me matara pensaba Skutal muy perturbada. No voy a permitir que el miedo se apodere de mi idea ahora mismo. Esa cabaña dijo Skutal decidida. Ella salió a escondidas y se dirigió a la cabaña. Al llegar escucho unos ruidos extraños adentro. Eran como rugidos. Ella estaba a punto de desistir. Cuando miró a la ventana se dio cuenta de que se trataba de guardabosques y de su perro. Ella sintió alivio y se disponía a retirarse. Cuando el suelo tembló y de la tierra salió el leñador. Traía consigo un hacha y varias cabezas cabezas de ponis. Sin mencionar esa máscara Skutal lo gritó e hizo que el guardia se despegara.